Mañana esperamos la participación de 38 embarcaciones provenientes de varios puertos de las islas y de Gran Canaria. Las condiciones mañana no van a ser del todo favorables, pero bueno, se espera que vaya mejorando el tiempo de aquí al sábado. Y bueno, la gente está muy ilusionada y va a haber seguro que un éxito de pesca. Bueno, mañana empezamos también el campeonato de concurso infantil de pesca en la punta del muelle y todavía están las inscripciones abiertas. Y bueno, habrá muchas sorpresas para los más pequeños. Bueno, pues hoy estamos en la primera jornada del segundo Open de pesca de altura de Pasito Blanco. Yo creo que todos los que estábamos aquí esperando este momento, dos jornadas apasionantes de pesca, viernes y sábado del torneo de pesca de altura seguramente más importante de España. Esperamos dos jornadas interesantes con imágenes magníficas que sirvan para promocionar nuestro destino turístico, poniendo en valor una de nuestras potencialidades. Es verdad que nuestra relación con el mar es evidente, pero bueno, con este tipo de torneo conseguimos traer también tripulaciones extranjeras que conozcan Gran Canaria, que conozcan nuestro mar y que vean en Gran Canaria una de esas potencialidades, la pesca de altura. Cada año hay más barcos, cada año hay más afición, cada año mejor. Y ahora con el nuevo patrocinio del patronato, pues quieras o no, todo ha mejorado mucho. Yo tengo muchas esperanzas de que nos sigan apoyando y poder seguir celebrando este gran concurso que ya llevamos treinta y pico de años, ¿no? Falta que colabore su majestad en Marley, que eso no lo podemos controlar.